buenos días otro día por el río nada hoy una visita rápida de nico a ver si se portan las truchas y dan la cara y podemos disfrutar del día hace buen día está saliendo el sol y a ver solo faltan ellas mira la tira lo que quieras que tú sácalas te tiro espérate espérate 67 tiros y las he cogido el lance para esa postura bueno si ya veo yo que no es tan grande es pequeña ya se ha soltado ahí va menos mal si si tranquilo que se ha visto y ah y 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 Muy mal, ¿eh? Arrancamos, vamos Vamos, tiene un par de truchas aquí A ver qué hay Bueno, por ahora no las perdona Por ahora, antes sí Y otra Vamos a por otra, va Y aún tiene otra allí Te has quedado corto, yo creo, a esta, ¿eh? Ahí la lleva Bien, 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 bien Bueno, bueno Y se le va a poner el solete y todo Parece fácil, pero porque la mosca me la anda Ahí hay una, brutal, ¿eh? Ahí va Ahí va Ahí va, tiene ¿Cómo? A ver, con lo que nos ha costado ponernos aquí Ah, qué grau, qué jabalí ¿Eh? ¿Quieres otra mosca o pruebas alguna tuya? Voy a probar ¿Sí? Voy a sofrer un poco Vamos Ya hemos visto otra Uff Vamos A ver esas cajas Tengo una aquí delante Nada Me preparo Y voy a por ella, ¿eh? No sé No sé lo que es, ¿eh? Si es grande o no Tiene una pinta espectacular Vamos A ver si sale ahí La pudiera ver, pero Uff Nada, si esperamos mucho Pues a lo mejor me desaparece Voy a por ella, va Tenía un roce en el hilo Y nada, lo cambio He cortado Un poquito Nada, un palmo solo Nada Intentaremos ir a por ella Pero La cebada que he hecho No me ha gustado nada Ya ves Una oliva Seguimos Aquí estamos Aquí tengo, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Ahí va A ver Veo la mosca bien Mi mosca Ahí va Toma paloma Uff Bacalao Uff 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 A ver Si no coge una hierba Ni nada Pero lo veo Complicado, ¿eh? A ver Ven para acá Vaya truchón No puedo moverme mucho, ¿eh? Aquí en esta punta A ver si no me hundo A ver Madre mía Uff Uff Y aquí cuando me llegue Está lleno de ramas Y de todo A ver ¿Qué podré hacer? A ver A ver A ver Si la vemos Ya se me está tirando mucho Por aquí Uff ¡Qué bacalao! Ja, ja, ja Ya Ya Ole, ole ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre mía Madre mía ¡Ole! Bien, bien Por ahora Vamos bien A ver Aquí en las hierbas Mal Ahí mal Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no Madre mía Brutal esta ¿Eh? Madre mía Bacalao Pero Ahí, ahí, ahí Ahí la rama Esta Bueno Vamos a escapar Ahí que va Por ella A ver Es un buen momento ahora ¡Vamos! Ole Madre mía Qué bacalao Ya se ha soltado la mosca Ya veis La oliva La oliva La guardamos Y nada La soltamos aquí mismo ¡Vamos! Acabamos ¿Qué hora es? 6 y 25 6 y 25 Finales de febrero Y nada Ya veis ¿Quieres decir alguna cosa Que te han triturado Por la mañana o algo? Sí Por la mañana Por la tarde El Serif me ha triturado también Nada No, no Muy bien, muy bien Un lujo Bueno A ver si hay alguna imagen Y la disfrutáis ¿Vale? Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!